Mañanita de julio y continuamos aquí acompañándole a través de las pantallas de Tu Conexión Matinal. Estábamos recientemente en la región del Bío Bío y luego ahora mismo nos vamos a trasladar a la región de Antofagasta porque ahí va a estar nuestra perla del norte, nuestra corresponsal favorita. Carito Salinas, buenos días, bienvenida a Tu Conexión Matinal. ¿Cómo estás? Hola, Catita. Muy bien. Feliz de poder saludarnos. Entonces, como tú bien decías, última mañanita de julio. Y pucha que se nos hizo largo este mes, ¿no? No sé si a ustedes, pero a nosotros por lo menos aquí en Antofagasta se nos hizo eternos. Algunos auditores y televidentes preguntaban, ¿cuándo se acaba este mes? Ya vamos como en 35 de julio, decían algunos. 84 de julio, carito. Eterno. Y sabemos también. Lo que hay que agradecer de este mes es la lluvia de memes de julio. Ay, sí. Al diario. Bueno, sabemos que cada vez, incluso antes que comience julio y un poquito después que termina, aún siguen los memes en las redes sociales, evidentemente. Sí. No sé si será algo de nuestro país, caro. De hecho, ya estamos haciendo la previa de julio y todo. Así que, bueno, es una ola de memes que se pronostica siempre para este mes. Así es, carito. Y bueno, también sabemos que las temperaturas por la perla del norte, Dios mío, parece un Caribe. O sea, yo te lo digo, gatita. Las temperaturas, por lo menos aquí en nuestra región, están que arden, literalmente. En pleno invierno, a nosotros, por parte de CERNAPRES, que es el Servicio Nacional de la Prevención de los Desastres y las Respuestas Ante Desastres, bueno, declara esta alerta temprana preventiva debido a las altas temperaturas en pleno invierno. De hecho, les voy a mostrar y les voy a pedir ahí a producción que me puedan ayudar entonces con imágenes de ayer a las siete y media de la tarde. Ese es el Balneario Municipal de Antofagasta. Como vemos, entonces, algunas familias se reunieron para poder tomar un tecito, para estar contentos con estas altas temperaturas. Y algunos otros, los más valientes, hay que decir, incluso se metieron a bañar, a mojar las patitas. Y algunos otros llegaron hasta La Puntilla, que es un sector muy reconocido también en el Balneario Municipal de Antofagasta. Una playa que es apta para el baño en la época estival, pero que lamentablemente no todo el año cuenta con salvavidas. Es por eso que algunas personas irrumpen, digamos, esta norma y también se meten a nadar los 365 días del año. Porque como ustedes bien saben, nosotros aquí en el norte somos bendecidos con unas costas mayormente cálidas que a lo largo de nuestro país. Así es que increíble, ese era el panorama para nuestra ciudad. Pero comentarte que la alerta temprana preventiva no solamente se decretó, digamos, para nuestra ciudad, sino que también para, bueno, Antofagasta, como ya mencionábamos, Taltal, Calama, María Elena y Sierra Gorda. Es por eso, entonces, que nosotros conversamos con el director de Senapred, Ricardo Munizaga, quien nos comentó por este fenómeno y también nos dio algunas advertencias y señales respecto a esta alerta temprana preventiva. Para que podamos escucharlo. Lo escuchamos entonces, Carito. Bueno, hemos recibido una ISO de altas temperaturas por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, la cual se ha confirmado acá por el Centro Meteorológico Norte y que nos indica que vamos a tener altas temperaturas, especialmente para las zonas precordilleras y cordilleras de la región. Esto involucra a cinco comunas de nuestro territorio y con eso nosotros vamos a motivar una alerta temprana que está vigente a partir del presente día hasta el día de mañana o hasta que las condiciones de temperatura se normalicen. Por lo general, estas pueden estar oscilando entre los 35 grados hasta 38 grados, lo cual es importante dependiendo, obviamente, de la sensación térmica y la capacidad que tengamos, obviamente, de percepción nosotros en estos lugares. Así que, el llamado a la ciudadanía, especialmente, mantenerse hidratado, ¿cierto? Evitar, obviamente, ponerse también a lo que son zonas aéreas, donde tengamos también alta cantidad de temperatura. Y, por lo otro, mantenerse informado por los canales que son oficiales, tanto de CENAPRED, así como de la Dirección Meteorológica. Bien, escuchamos entonces al director de CENAPRED en la región de Antofagasta. De todas maneras, ¿qué? A tener los resguardos respectivos, porque, claro, qué rico poder gozar de cálidas temperaturas, ¿cierto? Para aprovechar los domingos, los fines de semana con la familia, los más valientes, darse un chapuzón, pero, evidentemente, esto conlleva un montón de responsabilidades, uno, digamos, como ciudadano. Así es, totalmente. Bueno, ahí escuchábamos como el director nos decía mantenerse hidratado, pero también, por ejemplo, los expertos en nuestra región particularmente, y la verdad es que en nuestro país ustedes saben que los rayos UV también penetran mucho fuerte en nuestra piel. Entonces, también el bloqueador solar se debería utilizar los 365 días del año, además de una buena hidratación. Y, por supuesto, nosotros aquí en Antofagasta que tenemos esta alerta temprana preventiva es estar bajo la sombra. Por eso estamos haciendo este móvil, entonces, bajo la sombrita. Pero comentarles que a esta hora, por lo menos en Antofagasta, tenemos 19 grados. Todavía no tenemos tanta temperatura como lo anunciaba el director, pero se podrían extender hasta el día martes. Es decir, hasta mañana en la tarde. Así es que vamos a estar muy atentos tomando el pulso, por supuesto. Y cada vez que sintamos ahí un golpecito de calor, vamos a revisar para poder comentarles entonces si esta alerta temprana preventiva se concretó o no finalmente. Les voy a invitar entonces también y le voy a solicitar a producción que podamos revisar el Twitter oficial mediante el cual entonces Cerna Pred hace este anuncio. Y como también comentaba la autoridad regional, entonces, que nos informemos a través de los canales oficiales. Ustedes saben que lamentablemente las fake news también en este tipo de casos se apoderan de las redes sociales. Y nos falta la persona que lo difunde por falta de información a través de los canales oficiales. Sí, le pedimos entonces a producción que podamos revisar el Twitter oficial. Y también, por supuesto, ingresar a la página oficial de Cerna Pred para poder revisar cuál es el mecanismo, digamos, para poder hacer cualquier tipo de denuncia. Porque también tuvimos acceso al director para poder hablar acerca de qué pasaba con las piscinas aluvionales. Y tú bien sabrás que hace muchos años atrás en nuestra ciudad de Antofagasta, lamentablemente, fuimos testigos y víctimas de un aluvión. Bueno, desde ese momento las autoridades tomaron algunas medidas necesarias para poder enfrentar cualquier tipo de desastre de esta categoría. Y lamentablemente hay algunas personas que mediante redes sociales denuncian que hay inescrupulosos, que dejan basuras, desechos, electrodomésticos ahí en esas piscinas aluvionales. Que son básicamente para poder ir en socorro de las familias que viven cerca de esos lugares y que podría sopesar en caso de que un aluvión venga y que azote en nuestra región de Antofagasta. Esta es una denuncia ciudadana que viene por varios días, por varios meses. Estamos revisando la información en los comentes, Carito, y justamente las imágenes hablan por sí solas. O sea, inescrupulosos es lo mínimo que podemos, cierto, denominar a estas personas que vienen a dejar tirada un montón de basura que, como tú bien dices, en un contexto de un aluvión, alguna situación, digamos, ambiental. Esto ya se vio también en la región metropolitana, en las lluvias, cierto, importantes que tuvimos hace allá algunas semanas, que la cantidad de basura provoca aún mayor crisis en este tipo de situaciones. Y efectivamente, en este caso, ¿qué se puede hacer? Hacer el llamado, cierto, la denuncia para que, digamos, alguna entidad municipal pueda, digamos, prestar alguna especie de servicio, ayuda, entidad privada. ¿Cómo se puede solucionar este tema, Carito? Sí, por eso te comentaba. Nosotros tuvimos acceso con el director, quien también se mostró bastante amable para poder hablar acerca de este tema. Y, bueno, en razón del tiempo, él tenía una reunión muy importante a las 11.20. Entonces, solamente nos alcanzó a contestar la primera en cámara, pero la segunda interrogante respecto a estas piscinas voluvionales, la respuesta fue básicamente que ellos, como CERNAPRED, no son los únicos responsables de este tipo de zonas y de hacer la limpieza correspondiente, sino que ellos más bien generan este tipo de operativos. Pero quienes son los responsables principalmente son, por ejemplo, las municipalidades y también los que ellos, mediante la municipalidad, son licitados, ¿no es cierto? Y generan, entonces, este tipo de limpieza en algunos puntos públicos. Entonces, lamentablemente, escapa un poco de las manos por CERNAPRED, pero ellos, obviamente, como es su materia, se preocupan y hacen el llamado a que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad o también de diferentes zonas que vean, que perciban que hay inescrupulosos o personas que son irresponsables y van a dejar electrodomésticos, basuras, desechos en general, a este tipo de lugares donde se supone que servirían para ser una respuesta ante desastres, ¿no es cierto? Si usted ve este accionar, este accionar irresponsable, bueno, puede hacer la denuncia a través de los canales oficiales de CERNAPRED o bien marcar en el número 600 que aparece también en la página web o bien también hay un correo electrónico que aparece en el sitio web oficial de CERNAPRED a nivel nacional, pero usted también al contactarse puede especificar entonces a la región a la cual usted pertenece y, por supuesto, donde quiere hacer la denuncia correspondiente, porque el director Ricardo Munizaga nos comentaba, claro, no sirve con hacer un operativo de limpieza o que la municipalidad vaya y saque todos estos desechos, sino que más bien esto requiere algún tipo de ayuda por parte de la comunidad donde, por supuesto, tienen que ponerse la camiseta con su región, con su respectiva zona y poder ayudarnos entonces a mantener estas zonas limpias de desechos. Es compleja la situación, Caro, porque como tú bien dices, hacer el llamado a la comunidad también es poner esta situación en manos de terceros, que probablemente fueron las mismas personas que se tomaron el tiempo de ir a dejar esta basura o parte, no podemos obviamente dejar a todas las personas dentro de un mismo saco, pero a mí me llama la atención, no solamente pasa en la región de Antofagasta, pasa alrededor de todo Chile, como las personas quizá, cuesta tan poco poder buscar en internet algún centro de acopio, ¿cierto? Alguna manera de también reciclar ese material o si es basura, buscar la alternativa correspondiente, pero me cuesta entender, Carito, la gente que dice, ah, ok, tengo esta basura, voy a dejarla ya, la voy a dejar tirada. Me cuesta poder hacer la empatía correspondiente porque en el fondo es un mal que nos estamos haciendo entre todos y evidentemente las consecuencias las vamos a pagar todos y todas. Así es, son, sí, Catita, son basurares clandestinos como han sido denominados por lo menos en estos sitios porque, como lo decíamos, son piscinas aluvionales que sirven en caso de desastres que fueron construidos con ese fin y no solamente han ido a dejar desechos, sino que en su momento también se hizo la denuncia que habían algunos rucos, es decir, que habían familias y personas habitando estos sectores porque, claro, si bien no son aptos para una vivienda, sí tenían material concreto. Entonces las familias, lamentablemente, que no tienen donde vivir, utilizaban este tipo de zonas para poder construir algunos rucos y habitar en este lugar. Bueno, las autoridades hicieron el trabajo correspondiente en alguno de ellos y, por supuesto, los desalojaron presentándole los argumentos que corresponden, que presentan, por supuesto, un inminente riesgo no solamente para su salud, estar en uno de esos sitios heriazos con basura, sino que también porque en caso de algún desastre, en caso de algún aluvión, ellos podrían morir entonces en esta situación. Así es que, bueno, Catita, eso es básicamente lo que se está viviendo aquí en nuestra comuna y que Cernapred, por supuesto, nos recibió en sus oficinas para poder entregarnos estas informaciones, estos datitos que nunca están de más, al contrario, son muy útiles, por ejemplo, en cuanto a las altas temperaturas que son proyectadas y también respecto a estas denuncias que se generan a través de las redes sociales y que, por supuesto, ellos como autoría están obligados a responder, pero, insisto, hay muchas ocasiones que los ciudadanos o los vecinos y vecinas de las diferentes regiones, no solamente de Antofagasta, le dejan llevar por fake news o por sitios que no son oficiales. Bueno, nosotros como matinal vinimos entonces a tocar las puertas de la autoría oficial para poder entregar la información correspondiente. Donde las papas queman nuestra carito. Y ¿sabes qué me llama la atención de las imágenes que estamos chequeando? Es que hay muchos residuos de construcción, Caro. Mucho material, digamos, que evidentemente alguna constructora quizás aledaña al sector. Evidentemente igual hay basura, digamos, cotidiana, común, que cualquier ser humano puede llegar y verter ahí. Pero me llama la atención porque son materiales que, no sé, puede ser de una persona natural que está construyendo un espacio en su hogar, pero son muchas, son muchas. Entonces puede ser residuo de alguna especie de constructora. Catita, qué buen punto es el que tocas. Tocas, porque lamentablemente, si bien se han hecho algunas denuncias de particulares, hay algunos otros inescrupulosos que generan este tipo de fletes, de escombros, y que los van a dejar a este lugar. Es decir, no solamente tienen un accionario inescrupuloso por ir a dejar desechos, basura, electrodomésticos en estos sitios que no están autorizados, que son basureros clandestinos, sino que además tienen el descaro de cobrar a familias que están construyendo en sus hogares y que, por supuesto, contratan este tipo de servicios para poder asegurarse de no ser multados porque tú sabes que si ellos dejan este tipo de escombros en las calles pueden ser multados. Bueno, ellos contratan a personas que en los casos, digamos, que son formales y que los van a dejar a los lugares correspondientes, van a estas viviendas, sacan los desechos y los dejan en un lugar establecido. Pero hay algunos otros que no realizan la pega como deberían, digamos, al buen chileno, van, sacan estos escombros y lamentablemente lo dejan en estas piscinas aluvionales. Es por eso, entonces, que ves tanto material de construcción. A mí me da pena profundamente que este tipo de cosas pasen, Caro, porque hay un montón de campañas, ¿cierto?, aludiendo a que aprendamos a reciclar, a que aprendamos a tratar de ponernos en consideración con el cambio climático que también estamos viviendo a nivel global, ¿cierto? Pero pareciera que el chileno y la chilena convencional, en el fondo, aún no conecta con estas temáticas que son tan profundas para nosotros como sociedad. Me impacta y me da algo de rabia, incluso me enoja esta situación, Carito, pero es parte de la realidad que estamos atravesando. Así que, si gustas, nos pudieses ayudar nuevamente por si alguien, algún ciudadano está pasando por ahí, ve a alguien que esté, digamos, tirando basura en lugares que no corresponden. ¿A dónde realizo la denuncia formal, digamos? Oiga, Tita, a través de los canales oficiales de Senapred, tanto por la página web como un correo, o bien llamando a la línea 600 que aparece en la página oficial. Esos son los canales que nos comenta el director y también otra salvedad, Catita, antes este tipo de hechos, es decir, dejar basuras, escombros o cualquier tipo de desecho no era apernado por la ley. Últimamente sí, incluso puede ser dictaminado cinco años de cárcel. Así es que hay que tener mucho ojo, mucha precaución si usted quiere cometer este tipo de accionar, que obviamente si está apernado por la ley es un delito. Si usted quiere realizar este tipo de accionar, recuerde que podría ser multado o bien también ser juzgado con años de cárcel. Así es que tiene que tener las precauciones suficientes y para que va a realizar este tipo de hechos, mejor tome las precauciones legales y deje sus desechos en los lugares establecidos y donde corresponde para poder de esta manera ayudar a nuestro planeta y a nuestra región aquí en Antofagasta que lamentablemente fue azotada en su momento por un aluvión décadas atrás, pero que sin duda todos los años se conmemora en esa fecha y donde hubo cientos de muertos y también miles de heridos y damnificados en esa oportunidad. Así es que también para generar un poco de conciencia respecto a estas piscinas aluvionales que no fueron construidas con el fin de ser basureros, basurales, sino que más bien de ir en socorro en caso de algún tipo de emergencia. Así es, Carito. Bueno, lamentable noticia, cierto. A 32 años de esta situación súper compleja que atravesó la región de Antofagasta pareciera que no hemos aprendido absolutamente nada. Te mando un abrazo gigante y muchas gracias por mantenernos al corriente de todo lo que pasa en La Perla del Norte. Muchas gracias a ustedes y vamos a estar muy atentos entonces también acerca de esta alerta temprana preventiva, si se concreta finalmente o no. Bueno, vamos a quedar atentos entonces hasta mañana que se podría extender hasta el martes en la tarde. Un gusto tenerte aquí, Caro. Esperemos a la próxima nuevamente conectar contigo y la región de Antofagasta. Un abrazo de parte de todo el equipo de TBR. Que estén súper bien. Hasta luego. Ahí estábamos entonces conectando con la realidad que está atravesando, cierto, la región de Antofagasta. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial. De regreso, una actualización de información completa junto a Karen Bujabla. Usted no se despegue. Estamos en tu conexión matinal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!